Ok, ¿dónde está el baño? Hola Vicky Lovers Ah, ¿tendido? Vicky, ¿dónde está el baño? Allá Está aquí Vicky Juego con las... ¿Esta piscina está oído aquí? Sí Vicky con las colmenas Y a vistas Ay, ay, ay Ay, sí, también me da mucho eso también ¡Yo grabo el video mientras te hazle! ¡Hola, amigos! perdón por este corto perdón por eso aquí estamos en mi cumple se van a asumir ok 1, 2, 3 ahí ya se le tiró y ahí nada más está como a la mitad pero se le tiró porque si estaba llena más fuerte espérense, espérense no me llamo Lola ¿para qué me dicen Lola? ¿a poco tengo cara de Lola? no, ni que yo fuera la vaca Lola a ver, espérense ¿tengo cara de Lola? no, me encanta eso levanten la mano los que están bien ¿están feas? no, no están feas a ver chicos, el día de hoy estamos en esta super fiesta porque estamos celebrando algo super padrísimo les voy a decir estamos en esta super fiesta ¿qué pasó? eso no es se equivocaron que no se la saben que le vamos a cantar a Checha por su cumpleaños ¿qué le vamos a cantar? ¿qué le vamos a cantar? no, 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 no no, 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 no no, 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 no las que eso, las marranitas ¿cuál es marranitas? Tampoco él te estaba cantando, chicos. No, pero eso no cuenta, eso no cuenta, a ver, vamos a tener también, ¿qué? ¿Cómo que es un plancha? ¿Cuál es la plancha? ¿Cuál es la plancha? Ahora, ¿quién vas a tener? ¡El albertano! ¡El albertano! ¡Pegimos el albertano! ¿Sole? A ver, ahora sí, aquí cerramos. En la telequita, al estilo. ¡Ya no voy a irme! ¡Yo los veo, eh! ¡Mira esto! ¡Está un universo la señora que me abre, ¿ah, hombre? ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Vaya, vay, 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 la cua! ¡No se ha ido! Le gustó, le gustó. Le gustó que era. ¡Ah, le vamos a poner! Vamos a poner el calabón. ¡Más un albertano! ¡Este es mi vida! ¡Ya me va a cambiar! ¡No, ahorita lo vamos a hacer. ¡Ay, mi compadre! ¡Eh! ¡Ese no aplaudió! ¡Buena, ley, ya! ¡Sí, lo muchísimo! y 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